Hola que tal, hoy quiero hablaros de la dieta cetogénica bajo mi experiencia, acabo de terminar la primera fase y he perdido 4 kilos, es una dieta que tiene más de 70 años de antigüedad, esta dieta se usaba y se sigue usando en menor medida para tratar la epilepsia y la obesidad mordida de tipo 2 y 3, se trata de ir reduciendo la cantidad de hidratos de carbono que vamos consumiendo para fomentar los cuerpos cetónicos que nuestro cuerpo utilizará como fuente de energía debido a la falta de glucosa, de esta manera nuestro cuerpo quema las grasas que tenemos para darnos energía, esta dieta consta de 4 fases de 10 días las 3 primeras y 20 la cuarta, si quieres perder peso sería conveniente que acudieses al médico y es mejor que nadie te ayudará, si estás convencido o convencido de hacerla será bajo tu responsabilidad ya que yo no soy médico, otra cosa, las mujeres embarazadas, los niños y personas con problemas hepáticos o cardíacos no podrán hacerla, con esta dieta se pueden perder hasta 15 kilos, hoy os voy a dar la primera fase y tal como la vais haciendo iré subiendo las siguientes a ver, los alimentos prohibidos de la primera fase serán harinas, alcohol, leche de ningún tipo ni desnatada, ni descremada, ni nada, frutas, azúcar, salsas, ajo y cebolla estos serán completamente prohibidos, sobre todo el azúcar y la harina no vale, he visto una pastita, le he dado un bocadito así, un bocadito solo para probarla no sirve, en el momento que peguemos un pequeño bocadito o alguna pasta o eh, acabamos de fastidiar todo a la 10, así es que nada, de nada ahora vamos con los alimentos permitidos, que serán carnes de todo tipo y pueden tener y deben de tener grasa, como la carne de pavo, de pollo, atún, pescado, res y marisco huevos, jamón, fiambres y salami, como jamón, jamonada, vienesas, salchichas verduras de hoja verde y solo crudas, como la lechuga, el perejil, acelgas, espinacas, berros y la parte verde del cebollín medio tomatería queso de todo tipo, eh, recomendable consumir los quesos amarillos y los quesos duros los quesos blancos tienen mayor índice de hidratos de carbono yogur descremado crema de leche sin abusar bebidas gaseosas dietéticas café, té, mate todo sin azúcar endulzantes sacarina, nutros wet, edulcorante y stevia aderezos mayonesa ketchup mostaza aceite vinagre sal pimienta limón gelatina 10 aceitunas mani mani es el cacahuete las aceitunas y el mani serán de de un pequeño puñadito al día y cuando te de mucha hambre aunque tal como vayan pasando los días iréis notando que que no tenéis la sensación esa de hambre bueno la cantidad de la comida de lo permitido es ilimitada aunque tendremos que ir mirando de no consumir más de un 30% de carbohidratos al día otra cosa al tercero o cuarto día te mueves por comerte algo dulce no tienes que ceder para nada no valen nada porque ahí es donde se comienza a utilizar las reservas y empezamos a quemar las grasas con esta dieta no sube el colesterol y al contrario lo baja siempre y cuando no se mezcle con los alimentos prohibidos bueno si tenéis alguna duda o queréis hacer alguna consulta pues a dejar el comentario y os ayudo en lo que pueda hasta la próxima adiós